Si requieres realizar una cita o hacer una referencia, no tienes que preparar una seña o comprar flores. Tampoco, leer su manual completo de citas y referencias no tiene que ser tan complicado. Utiliza Sotero, el gestor de referencias libre y abierto. Si quieres conocer más acerca de esta herramienta, conéctate con el web.